El precio del tomate y la cebolla, alimentos básicos de la canasta mexicana, subieron aproximadamente un 40% en el primer mes del 2024. Así lo expusieron comerciantes del mercado Juan Sabines de Tuxtla Gutiérrez. Comentaron que las inclemencias del clima han afectado la producción de estas verduras. Consumidores de estos alimentos han resentido y notado los incrementos, así lo expresaron. El incremento del 100% en el costo del tomate, en comparación con el año pasado, no solo ha afectado a los vendedores, también a las personas que se dedican a la elaboración de alimentos preparados, ya que estas verduras son la base para la preparación de muchos de ellos. Nos ha afectado bastante todo lo que es verduras, porque el kilo de cebolla subió mucho, el tomate, lo que es verduras también, el chayote está carito. Y es lo que ya ve que antes un chayote nos costaba 4 o 5 pesos y ahorita nos cuesta 10, 12 pesos. Sí, subió mucho, desde la temporada de diciembre empezó a incrementar los precios y hasta ahorita sigue igual, no ha bajado. Siempre el cebolla, ahorita hasta comer una o dos cebollas. Está caro, pues, se tiene que comer porque la comida, pues, es la sabor de todo, el tomate y cebolla es la más importante. Comerciantes de alimentos finalizaron comentando que estas verduras no han bajado de precio desde el año pasado. Esperan que con los meses se regularicen las alzas de inestabilidad de los precios. Como subió mucho las cosas, pues, ha estado un poquito tranquila las ventas. Pues, la gente que consume verduras y que vienen a hacer sus compras, pues, sí, las invitamos para que vengan a hacernos el gasto acá en el mercado. Para Alerta Chiapas, Eric Chendomi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!